Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Evelyn justifica el desastroso nivel de los azules en el Hexatlón All-Star, lanzadardo a los rojos. Las playas de República Dominicana deben prepararse, pues seguramente estas declaraciones traerán consigo una serie de nuevas polémicas a unas semanas para la gran final. El Hexatlón All-Star sigue su rumbo y, ahora, es Evelyn quien dio de qué hablar tras justificar el desastroso nivel de los azules, así como del nuevo dardo a sus rivales rojos. Hablar de Evelyn Guijarro es hablar de una mujer que, pese a no haber conquistado ninguna temporada del Hexatlón All-Star, ha sabido estar siempre en los momentos más llamativos compitiendo con otras mujeres de élite como lo son Mati Álvarez, Sudiki Rodríguez y Maki González, con las cuales ha gozado de una estupenda rivalidad. Ahora, Evelyn se ha vuelto tendencia en las redes sociales por las declaraciones que concedió en torno a esta nueva temporada del Hexatlón All-Star, misma que está próxima a terminar. La integrante de los contendientes justificó el lamentable nivel de los azules y, además, lanzó una nueva indirecta hacia los rojos. ¿Qué dijo? Descúbrelo aquí. Las palabras de Evelyn en el Hexatlón All-Star. Evelyn Guijarro fue la atleta más votada de la última semana en el reality show de Azteca 1, por lo que tuvo la posibilidad de compartir tiempo con sus fanáticos y de responder algunas preguntas de estos en torno al nivel que tanto ella como el resto de los azules han demostrado, sobre todo, en los últimos capítulos de este programa. Sniper dejó claro que ella y el resto de sus compañeros han hecho todo lo posible por obtener los buenos resultados en cada uno de los circuitos, por lo que su nivel de molestia es aún más grande al no entender la razón por la cual siguen perdiendo. No obstante, justificó estas derrotas con una declaración que se ha vuelto tendencia en redes. De acuerdo con sus palabras, históricamente el equipo que tiene menos jugadores siempre ha llegado más lejos como conjunto en el reality show, por lo que no le sorprende que esto suceda de la misma forma toda vez que, ahora mismo. Ellos cuentan con seis elementos, dos más de lo que los rojos tienen tras la salida del pato Araujo y de Lino. Tal situación hace que ellos afinen más sus tiros, motivo por el cual llegan mejor preparados a la etapa final. Estas palabras fueron sumamente criticadas por los aficionados del Hexatlón All Star, los cuales aseguraron que Evelyn únicamente intentó justificar el destrozo nivel que han tenido a la par de darle toda la responsabilidad de brillar a los famosos. Por lo pronto, vale mencionar que la final del reality podría llegar a finales del próximo mes o, bien, a inicios de junio del 2023. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da, like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor, información, hasta la próxima.